¡Suscríbete! 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 Que lo mates aquí En el casino Donde se canta Y se baila ¡Qué manera, qué manera En el casino! ¡Qué manera, qué manera En el casino! Aquí yo me encuentro Esta vencida Aquí yo me encuentro este par de adiós con la esa liga estrada que le ha cantado y aquí está muy linda el que canta que canta y el que está es la de natalicio que manera que manera de casito que manera que manera de casito aquí está mi compañero se llama se llama que quiere contar aquí está Mi compañero Al que dicen Me dicen Que grite Yo le digo El control De sonido Que por dicha rosa Que por dicha rosa Que por dicha rosa De manera que manera De transita De manera que manera De transita Aquí la argentina Y nuestra bujanera Ella la que atiende En el casino Ahí enfoca, enfoca En la bujanera Aquí estamos En el casino ¡Ale, papá! ¡Blenos! Ay, a veces se encuentra uno solo Y hasta el alfresco se petinó Ay, a veces se encuentra uno solo Que te sirva marcha Ay, a veces se encuentra uno solo Ay, estoy cantando en el casino Y aquí te encuentro con nuevos amigos Y aquí te encuentro con nuevos amigos Un muerto de disappointed o diello con el amarillo Ay, a veces se encuentra uno solo Y aquí te encuentro con nuevos amigos Ay, a veces se encuentra uno solo Esto es Cara intentando Desde fiesta Casito A la próxima Bailarite